Okay, nigga, the Bears, welcome back, you know, Bears, hey, no se tamo fucking header, tamo otra vez la fregura, you know, better, yeah, better, my nigga, that's pro killer, best, 20, you know, my nigga, hey, film maker en la fucking cam, you know how it is, tu sabes como que matamos, que es lo que, que es lo que, que es lo que, que es lo que. ¿Qué es lo que es, Master? Oye, Jorge, tú no sabes, aplicando la fregura que viene, la vaina es que va a romper pared. Bestwagger. Dame la ló, Miguel, ¿qué le dices? Nah, dálelo a la gente de lo que se está cocinando por ahí. Se está cocinando una vaina toba, tú no estás dándole lo que es lo que es lo que es lo que es por ahí, te juro. Escócame, por ahí, a mí tú no me ves. Estamos haciendo aquí una vaina que se llama que lo que es. Oye, el vi. Ay, 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 ella dice, ay, yo le digo que lo que, yo no sé qué fue, que, 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 que lo que, pero fue que adentro, adentro, adentro. Que lo que. Es que por eso es que nosotros, que lo que es, si no te dices que lo que, entonces, tú no. Que lo que. Porque que lo que es lo que estamos cocinando, aquí en la galería estamos calculando. La cosa que va pa' la calle ya matando con Miguel Figuero, que en la cámara grabando. Que lo que. Que, que. Que lo que. Que lo que, nigga. Que lo que. Este es vivo. Que lo, que lo, que lo. Estamos activo. Estamos activo. Sí. Activo. Estamos activo. The better. The better. Estamos activo. Sí. Estamos activo. Ajá. Miguel es lo que, Miguel es la cámara, tú sabes grabando también, ey. Me equivoqué, pero, ya no le falo, estamos activo, mi hermano, lo que mete en mano, tú sabes como lo hacemos. Taperos, tú estoy oyendo, no está, los mineros, tachiquero, delquero, ey, la cámara se pega. S�. No, no pernah, pero. No, 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 lo ahora tenemos tariffa. No, 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 pero Chapter. No, 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 he. No, la persona empezó. No, no hay problema. No, 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 . No, está sympas extravagantía, no, no. No, no, ahí, no, no. señores escuchen el preview de lo nuevo que viene desde ver el por ahí que es lo que no me dejo la de mí pero ya no hay tiempo niggas every day estamos en money 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 cash la gente que te pone en berio mátalo ahí mátalo ahí 21 que lo que mátalo ahí con el tuyo yo oye oye yo nigga recojan sus motetes y sus macutos deberes se quitó un año el movimiento cayó el luto pero ya estamos activos cabecea cabecea que aunque tú no tengas de meta cotorra te traquean vaquea como este loco tripea le di un besito en la mejilla y me escape una nueva ya ya mátalo mátalo ahí qué pasó el verso activo allá que lo que dale luz a la gente estoy ready empezando la vaina bacana no importa nosotros metemos mano como sea